Siempre ha sido importante en tu vida Que hayas vivido tú siempre en la mía Ni nada, ni todo, ni tal vez un poco Siempre en mi vida estarás Siempre has vivido cerca de mi vida Siempre viviendo detrás o escondida Yo siempre cariñoso, tú tal vez un poco Siempre en mi vida estarás Viviendo estoy en tu corazón Siempre en ti estaré Viviendo estoy en tu corazón Siempre en mi vida estarás Siempre en mi vida estarás Nunca dejaré de pasar a buscarte Siempre a las ocho junto al encontrarte Viviendo divertidos Siempre muy unidos Siempre en mi vida estarás Viviendo estoy en tu corazón Siempre en mi vida estarás Siempre en mi vida estarás Viviendo estoy en tu corazón Siempre en mi vida estarás 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 Gracias.